El presidente de la Junta de Castilla y León y la consejera de Agricultura se han reunido con la Fundación Anclaje para explicarles el contenido de la reunión que mantuvieron en París con los responsables de la empresa Lactadis para abordar el expediente de regulación de empleo de la empresa Lauqui en Valladolid. Esta reunión ha servido para abrir una vía de diálogo entre la empresa y la administración regional. Esta misma mañana sale un documento del presidente de la Junta de Castilla y León hacia el señor Nalet aprovechando esta vía de interlocución que se nos ha abierto para seguir insistiendo en lo que consideramos que es la puerta a la viabilidad, la puerta al mantenimiento del empleo y de la actividad de Lauqui en Valladolid. Tanto los sindicatos como la Fundación Anclaje y la consejería de Agricultura ven de manera positiva esta vía de diálogo que da impulso a los trabajadores de la planta lactiaba y soletana.